Y ahora vamos a trabajar con las aspas. Las aspas las vamos a bordar, pues que es un objeto que tiene que rotar, lo que vamos a hacer es rotar el sistema de coordenadas. Y vamos a empezar diseñando un único aspa y luego lo completamos. Colocamos un aspa que tenga una de las coordenadas en 0,0. Aquí tenemos este triángulo. Y ahora vamos a hacerle que rote. Vamos a trabajar como haríamos para que rotara. Como vamos a establecer un nuevo sistema de coordenadas, pues lo primero que vamos a hacer va a ser guardar el sistema anterior con push matrix. Esto guardamos el sistema de coordenadas anterior de tal manera que ahora cuando queramos recuperar el siguiente, lo haremos en vez de con push matrix, con pop matrix. De tal manera, todo lo que tengamos, el código que pongamos aquí, podemos utilizar funciones de traslación y de rotación que no afectarán al principal, que lo recuperaremos con pop matrix. Si simplemente lo que hacemos es rotar el sistema una vez, vamos a poner la función rotate, le decimos, por ejemplo, vamos a poner primero una unidad de 1, y bueno, siempre va a estar girado una unidad. Pero en vez de decirle 1, vamos a definir un ángulo, el que va a rotar, y lo que vamos a hacer en la parte principal, en otra capa aquí, que va a ser la evolución temporal, vamos a decirlo así, bueno, también podemos ponerlo en este punto. Lo que vamos a decir es que el ángulo, ese ángulo va a ser el valor que tenía antes, el ángulo más una cierta cantidad, que puesto que va a determinar la velocidad, lo voy a llamar veloaxpa, la velocidad a la que va a girar el aspa. Entonces tengo dos variables que he usado y no he declarado todavía, el ángulo y veloaspa. Bueno, pues voy a las definiciones y las pongo. Digo, ángulo inicialmente va a ser un cero. Para hacerlo más correctamente en Javascript tendría que poner aquí var, aunque el navegador es bastante tolerante con estas incorrecciones, y aspa, igual, vamos a ponerle, por ejemplo, una cantidad, vamos a ponerle un poquito menos, el cero. Bueno, bien. Organizamos un poquito aquí más limpio el código. Eso es. Bueno, tendríamos que rotar antes que dibujar el triángulo, claro. Vamos a ponerlo delante. Eso. Y ahora mismo lo que está haciendo efectivamente es rotar. Vamos a cambiarle el color a ese aspa, porque vamos a ponerlo ahora en su sitio. Vamos a ponerle por aquí el color. Hacemos así, marroncito. Lo vamos a hacer un poquito más despacio, porque quizá en el vídeo así se va a ver bastante mejor. Entonces, en velo aspa, lo que vamos a hacer es ponerle bastante más lento. Ahí. Bien. Vamos a ponerle un poquito. Vamos a ponerle a esa relación. Y está rotando en este punto. Yo quiero llevar este punto aquí. Y entonces lo que voy a hacer para eso es hacer una traslación. Y entonces le pongo una traslación antes de la rotación. Una traslación de eje de coordenadas. Y ahora tengo el aspa en su sitio. Correcto. Una vez que hemos comprobado que esto funciona, vamos a modificar nuestro código para que nos pueda hacer, en vez de una sola aspa, nos haga un número determinado de aspas. Por ejemplo, 8. Y para eso lo que vamos a hacer es llevar esta parte del aspa vamos a llevarla, del triángulo, vamos a llevarla a una nueva función. Una función que vamos a sacar fuera, que va a ser la función aspa. La función aspa... Lo que hemos definido es simplemente que haya una rotación, que nos lo vamos a dar en radianes, que una rotación nos haga el triángulo. De tal manera que cambiándole el valor del ángulo nos puede hacer diferentes aspas. Y bueno, aquí, de donde pusimos que nos hiciera el triángulo, en vez de decir un triángulo, le podemos llamar la función aspa, por ejemplo. Decimos un aspa en la posición 0. Eso es. Recordamos que hay que poner los puntos y coma para hacerlo sintéticamente correcto, pero que el navegador nos acepta casi todo lo que escribamos. Aunque esté más o menos incorrecto. Bueno, si en vez de ponerlo a 0, lo ponemos a un radian, pues esto es lo que nos va haciendo. Nos hace la rotación. Y así puedo completarlo hasta X. Pero como no quiero escribirlo tantas veces, lo que voy a hacer va a ser hacer... hacer un loop. Un lazo que en JavaScript se hace con la función for. Para ello, antes vamos a elegir cuántas aspas quiero. Vamos a ponerlo aquí. Lo vamos a llamar n aspas. Y vamos a decirle que queremos 8. Nuestro niño tenga 8 aspas. Y entonces, en vez de hacer aquí una y otra, lo que vamos a hacer es un for. Y digo for... La variable... Vamos a hacer un contador que es con la y. Digo, la variable y desde 0 mientras la y sea menor que el número de aspas. Y en cada iteración lo que haces es incrementar en 1. Vamos a hacer un aspa. Pero, ¿a qué ángulo? Bueno, pues el ángulo que vamos a utilizar... Este lo voy a borrar porque ya no... Vamos a hacerlo. Bueno, entonces el ángulo al que voy a poner el aspa va a venir en función del número de aspas que tengo. Entonces, si la circunferencia completa tiene 2 pi radianes pues hacemos 2 por el número pi que es más pi 2 pi dividido entre el número de aspas y ahí tenemos en este caso como le hemos pedido 8 pues tenemos esas 8 aspas. Y dice igual a la circunferencia entre el número de aspas. Revisemos un poco por qué hace este... cómo funciona este programa. Lo que hace es hace una aspa rota una cantidad y hace una aspa rota una cantidad y hace una aspa. Si lo que quiero quisiera yo controlar el ángulo y así me hace uno por cada iteración tendría que quitar de aquí la rotación pero como ya la tengo puesta hace una rotación y hace una aspa. Esto es bueno. Pues esta con esta forma vamos a completar nuestras aspas poniéndole aquí un círculo al final aquí esto es de esta forma completamos nuestra rotación. Haciéndolo de esta forma tenemos la posibilidad de elegir el número de aspas y no tener que hacer nada más por ejemplo si lo queremos de 5 lo queremos de 6 o la queremos de 2 o de 3 podemos poner el número aquí que realmente queramos vamos a dejarlo en 8 que es el el que habíamos pensado. Bueno y por último ¿qué pasaría si ahora yo pusiera algo dentro de este lazo de loop matrix y pop matrix? Pues que eso cada vez utilizaremos dentro de un sistema de coordenadas que lo que ha hecho es primero trasladarse hasta aquí con el translate y luego rotar ir rotando ir dando vueltas.